A continuación, amigos, revisamos los datos del tiempo para esta jornada en martes. ¿Cómo está la temperatura? La revisamos a continuación. En la ciudad de La Paz, mínima registrada en esta jornada fue de 1 grado. La actual de 2, una máxima de 17 con el cielo despejado y un sol radiante para el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de El Alto? Revisemos rápidamente. Una máxima de 17 y una mínima de 1, al igual que la actual, con el cielo despejado y también un sol radiante. ¿Pero qué es lo que pasa en Oruro? Buenos días. Máxima 21, mínima 2 grados bajo cero. Las temperaturas van mejorando en todas las regiones. Nos mantenemos en el occidente y nos trasladamos hasta Potosí. Máxima 18, mínima 4 grados bajo cero para algunas nubes en el cielo. Seguimos y nos vamos hasta Sucre, la capital del estado. Esta es una región valia, una máxima de 29, una mínima de 8 grados, con el cielo mayormente soleado. ¿Pero qué es lo que pasa en Tarija, el sur de nuestro país? Preste mucha atención. Máxima 34, agradable temperatura y una mínima de 10, también con el cielo mayormente soleado. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre este miércoles mitad de semana? Una máxima de 15 grados, una mínima de 2. El jueves mejoran aún más las temperaturas. Se espera una máxima de 17 grados, una mínima de 1. El viernes el cielo estará despejado. La máxima que tendremos será de 18 grados y una mínima de 0 grados. El fin de semana, prepárese para ver si usted puede realizar actividades al aire libre. El sábado sí lo podrá ser porque tendremos una máxima de 17, una mínima de 1 con el cielo despejado. El domingo la máxima será de 18, una mínima de 0, aunque tendremos algunas nubes en el cielo. Y con esa información meteorológica seguimos con más de la revista.